Bueno, ¿cómo se han sentido? ¡Bien! 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 ¡Atrás están mejores! ¡Madre de la lina pura! ¡Madre de la lina pura! ¡Madre de que se cae! ¡Esperen! ¡Esperen que arranque! ¡Ay! ¡Bien! 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 A ver, por favor, el testimonio para... ¡No! ¡Bien! 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 De verdad, definitivamente la lengua hace muchas cosas y es un barrio muy bajano. La gente es muy bacana. ¡Bien! 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 La gente es muy bacana, tienen que venir. ¡Bien! 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 Por el vídeo... ¡Bien! ¡No, por el vídeo... ¡Vas a salir en el vídeo... ...¡Da la patria coca! El día súper check, de animense. A ver... ...tice... ¡¡¡Por el video! ... y no crean todo lo que dicen eso... No, no, nadie escucha la efectiva desde... Se puede ver una ruptura en el propio grupo ¿Y la mascotica? Prohibido lo de un estudio